Hola, hoy os traigo para hacer macarrones con pollo mirad, tengo aquí 300 gramos de macarrones 400 gramos de tomate natural un cuarto de pollo, que bueno, era bastante grande 400 gramos y lo he cortado así a trozos pequeñitos una cebolla cortada pequeña un poquito de ajo esta vez lo he comprado así es muy práctico porque yo siempre uso la cebolla de pimiento cortada como ya sabéis y la verdad viene muy suelto y es muy práctico siempre tenemos el ajo a punto un poquito de ajo sal agua y orégano el orégano es opcional porque no todo el mundo le gusta pero a mí me gusta mucho, ya lo sabéis vamos a ir hacia la ollita para hacer el sofrito vamos a elegir sofreír, plancha, ajuste el tiempo de cocción le damos un poquito más de tiempo el proceso de cocción comienza ponemos un poquito de aceite así ya hay bastante puesto que el pollo ya tiene grasa ya va a soltar su grasa y lo vamos a poner ahí y lo vamos a abarcar primero bien frititos vale? para que nos quede bien hecho al mismo tiempo que los macarrones entonces tenemos que hacerlo bien fritito le echaremos un poquito de sal le echaremos un poquito de sal y lo vamos a hacer así sin nada más, vale? que sean suaves así pueden comer los peques bueno ya tenemos el pollo bastante macadito ahora lo que hacemos es de echarle la cebolla lo vamos a dejar a ir hasta que se quede bien bien pochadita y rosadita la cebolla le vamos a echar el ajo picado será pues como un acito como un diente de ajo vale? le vamos a dejar ahí hasta que quede rosadita la cebolla es lo que mejor sabor le va a dar ah bueno y estos macarrones los estoy haciendo para una niña muy especial se llama Irene Vardilla estos los estoy haciendo para ti Irene un pajarito me ha dicho que lo que más te gusta son los macarrones y he pensado pues seguro que el pollo también le gusta y digo pues le voy a hacer estos especialmente para ella vale? un besito muy grande Irene que ya me han dicho que te gusta mucho la cocina pues venga, vamos a dejar los aerosaditos y seguidos ya tenemos la cebolla así rosadita veis que ya empieza a pegarse un poquito bueno pues ahora lo que haremos será echarle el tomate friturado natural son cuatrocientos gramos son cuatrocientos gramos lo vamos a dejar ahí que se sofría tres o cuatro minutitos pero vamos a bajarle la temperatura a ciento treinta los vamos a dejar aquí que vaya haciendo chup chup le vamos a echar el orégano que eso ya os digo que es opcional a nosotros ya sabéis que nos encanta el orégano y este orégano es buenísimo eh este es el que me mandaron bueno me trajo mi madre de Argentina fue a conocer a sus hermanos después de muchísimo tiempo y me trajo ese orégano le vamos a echar también un poquito de azúcar para la acidez Irene, diga a tu mamá que te los haga que se fije bien como te los tiene que hacer para que te queden tan ricos vale? pues ahí te vaya haciendo unos tres o cuatro minutitos y seguimos tres minutitos llevan cancelamos cancelado echamos los macarrones los trescientos gramos de macarrones lo movemos bien y vamos a echarle al agua así de agua ¿ves? este justito que se vean justo al mover se vean los macarrones ya hay bastante ya hay bastante le echaremos un poquito más de sal puesto que solo le habíamos echado al pollo y ahora lo que haremos es cerrar la olla válvula cerrada y elegiremos menú guiso fermentar postre plancha arroz nada que no postre pan fermentar cocina abres plancha pasta pasta hombre ajuste el tiempo de cocción el proceso de cocción comienza le vamos a dejar el tiempo que lleva ¿vale? modelo E y F si tenéis menú de pasta igual si no menú guiso 140 grados 7 minutos presión 2 modelo E menú cocina 7 minutos y ya está en cuando esté ya tenemos un rico plato de pasta el tiempo que le dimos ya terminó y estamos despresurizando ¿vale? ponemos el trapito encima para que no nos salte podemos acabar de sacar vapor así la pasta y el arroz siempre es recomendable pues eso despresurizar y ya tenemos aquí unos ricos macarrones vamos a moverlo vamos a moverlo porque al principio veis se ven así pero ya están al punto si os gusta más al dente pues le ponéis 10 minutos ya tenemos los macarrones de Irene hechos ahí están ¿ves? que ricos pues venga Irene te voy a poner un platito mira que macarrones que cosa más rica de macarrones para Irene mira bueno pues venga pongo un platito y os lo enseño bueno y aquí tenemos los macarrones con pollo mirad que pinta que tienen estos macarrones es que están al punto eh están vamos que olorcito que hace con el pollo y ese toque de orégano y ese toque de orégano bueno Irene cariño pues aquí tienes tus macarrones le dices a la mami que te los haga que estos son para ti ¿vale? venga un besito reina muchísimas gracias y hasta mañana bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartid y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información eres mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta ahora hasta ahora